La Comunidad de Vecinos Hola, soy Santiago, el presidente Usted debe ser el del ático, ¿verdad? Sí, bueno, era de mis padres Yo me divorcié, mi mujer se quedó con la casa y me vine para acá Vaya, ¿y qué? ¿Está cómodo? Hombre, acostumbrado a un chalet con piscina, estoy algo apretado, la verdad Es pequeño el ático, ¿no? Sí, sobre todo el baño Tiene una única ventana tan pequeña que las moscas entran en fila india Si tuviese pelo para peinarme tendría que sacar el codo al pasillo En el espejo prácticamente me cabe la nariz Vaya Encima el ascensor no funciona No me hable, lo enterramos en taller ¿Cómo? Pues nada, de repente empezó a quedarse parado Apenas respondía, se faticaba mucho Hasta que al final... Perdone, ¿de qué me está hablando? Perdón Es que yo no oigo muy bien, ¿sabes? Y a veces se me desconecta un cable del audífono Pensé que me estaba hablando de un vecino que se murió el mes pasado No, le estaba preguntando por el ascensor ¿Y el vecino tenía parientes? Un montacargas No, ahora le estaba preguntando por el vecino Las 12 y 20 Creo que no se colocó bien el cable del audífono ¿Cómo? El cable, que se le volvió a soltar Oh, sí Madrita sea Oiga, ¿y qué tal la relación con su mujer? Bien, 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 vamos Durante años vivimos una pasión arrebatadora Luego ella me arrebató la casa y yo me vine para acá Pues a mí mi mujer me quita el sueño Está enamorado, ¿eh? No, es que ronca una barbaridad No, no, ahora hablando en serio Mi mujer es una pesadilla Y fea ¿Es fea? Los niños del barrio se difersan de ella en Halloween Y encima ahora la he dado por la pizca submarina No me diga Está obsesionada Oiga, que hay días en que me despierta a las 5 de la mañana Para que la lleve al mar a las 5 de la mañana Que yo le digo, Lourdes Es que ella se llama Lourdes Su mujer Así le digo, Lourdes, que yo no soy un apache ni un cheroqui Que no vamos a saltar una diligencia Coño, que el mar está ahí, que no se va a ir Que no es un atreso Y ya está preparada para en cuanto acabe la reunión de la comunidad Irse al mar ¿Qué le parece? Está muy bien Muy bien Pero si parece una morcilla de burgos Hola, cariño Ay, hola Mira, este es Evaristo El divorciado del ático ¿Usted es el infeliz al que su mujer lo dejó sin nada? Sí, el infeliz debo ser yo Ay, perdón el aspecto Pero es que dentro de un rato voy a bucear un poco ¿Alguna vez ha puesto un traje de neopreno? Pues sí, una vez Pero me agobia un poco Es que se pega al cuerpo, ¿no? Uy, el neopreno es la depilación láser definitiva Sí, tú metes a Chewaka en neopreno, tira y te sale Iniesta ¿Cómo? Una vez se lo sacaron del neopreno a un amigo mío y le faltaba un tatuaje A mí el que te gustaba era zanahorio ¿Cómo? Santiago, el cable de los niños Muy bien Bueno, bueno, bueno Pues, pues, pues Ya estamos todos Hombre Buenas tardes, ¿qué tal? Me presento, soy Chano Vivo en el segundo izquierda ¿Qué tal? Yo soy Evaristo y yo vivo Sí, en el ático, sí, claro Usted es el que se separó y la mujer se quedó con todo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pues yo soy psicólogo Te faltan cinco asignaturas Nada, nada, ni caso, ni caso Yo lo digo porque a veces atiendo pacientes en mi piso Lo digo por si necesita terapia por lo de su mujer Vale, ya sabe, segundo izquierda Y ese traje que lo compraste en Zara o en Mango Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar la reunión de la comunidad de vecinos Siéntense, por favor, siéntense Bueno, dado que soy el presidente Me he tomado la libertad de organizar la reunión en mi casa Y no en el descansillo de la escalera como era habitual Espero que estén cómodos Bueno, cómodo Estos muebles parece que fueron los que tiraron a la basura los del remar Oye, que estos muebles me los dejó a mí mi abuela, Dominga Pues mi niña, perdona que te diga Pero por menos de esto muchos jóvenes se han metido en la droga Zalustia, usted tiene que actuar como secretaria Pero yo, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo? Zalustia, coño, porque usted es la mortera Ay, qué joder Oiga, si quieren me ofrezco como voluntario para ser el secretario Que no, que según los estatutos tiene que ser ella Ya, ya, yo lo digo por el problema que ella tiene con la palabra ¿Qué problema tiene? El de la palabra No pasa nada Que nadie diga la palabra y ya está Perdón, perdón Podríamos empezar ya la reunión Es que yo tengo la tienda sola Eso, vamos a empezar ya la reunión que Victorio tiene en la tienda sola No solo tengo la tienda sola Tengo el kilo de papas a 1,49 Ahí lo dejo, ¿eh? Victorio, no quiero publicidad en las reuniones de la comunidad de vecinos A título informativo, señor presidente Me estoy tomando las pastillas azules, ¿eh? Por lo de la palabra A título informativo Muy bien, Salustia Muy bien, muy bien ¿Hay una palabra que no hay que decir? Sí, es que ella tiene una fobia a la palabra... ¿Qué es eso? ¿Pero qué le pasa a Sebastián ahora, Soledad? ¿Qué? Despiértelo ¿Qué? Es que no oye las frecuencias bajas Tiene que hablarle en falsete ¿Las frecuencias bajas? Sí, hombre, tiene que hablarle en agudo No entiendo Mire... ¡Soledad! ¡Soledad! ¿Qué? ¿Qué? Así, pruebe Soledad, Soledad Que vamos a empezar la reunión de la comunidad de vecinos Despierta, Sebastián ¡Cana! ¡Que despierta, Sebastián! ¡Cana! Dejen, dejen Que ya lo despierto yo Cuidado, cariño Sebastián Sebastián ¡Sebastián! ¡Cana! Que vamos a empezar la reunión de la comunidad ¡Deja de roncar, hombre! ¿Y si le damos un café? Tengo el cuarto kilo de café Marcilla a 1,84 ¡Victorio, por favor! A título informativo Perdón Si me permite el señor presidente A mí me gustaría hablar, ¿eh? Es él, ¿no? El divorciado Sí, el del ático Me coges en una reunión de la comunidad de vecinos Pero da igual, dime Cariño, por favor Lo siento, es del ayuntamiento Es que él trabaja de concejal En un ayuntamiento ¿Ah? Lo van a meter en la cárcel Por meter la mano en la lata del gocio Perdona que te diga Pero eso no está aprobado No está nada claro todavía Lo van a echar de la política Y tú vas a tener que ponerte a trabajar Y ahí, ¿qué? Eso ya es yo Pero bueno, ¿me van a volver loca a mí? Vamos a ver Que a mí me han educado en el no hacer nada Y vivir como me da la gana Ahora no me puede imponer la sociedad Un cambio de valores sin avisarme Vamos a centrarnos, por favor ¿Y usted qué tenía que decir? Ah, sí Hola, ¿qué tal? Yo soy Evaristo Soy nuevo en el edificio El divorciado Sí, está bien Yo soy el divorciado ¿Pero qué trato de favor? Yo solo firmé lo que me pusieron delante Claro, porque soy el concejal de urbanismo A ver si ahora voy a tener que leerme Todo lo que tengo que firmar Sí, claro, sí Ah, sí Bueno, a mí me gustaría hablar Sobre el arreglo del ascensor ¿Vale? Como les dije Yo vivo en el ático Y la verdad que es cansado Les recomiendo que se toman Un plátano antes de subir Que es fuente de energía Y además tengo el kilo de plátano A uno treinta y nueve Ahí lo dejo ¡Victorio, coño! ¿Tenemos plátanos en casa? Uno ¡Jajaja! ¡Cállate! Vale, de acuerdo Firmé una licencia de obra En un terreno rústico Pero yo no sabía que Ah, que además era un espacio natural protegido Cariño, el teléfono Ay, pero ¿podemos empezar ya? Que tengo la sodia Que esperando en el muelle Por favor Sí, claro, claro Vale, ¿podemos hablar del ascensor entonces? No, porque hay un orden del punto del día Vale, disculpen Solo quería decir que era muy necesario arreglarlo Aunque supongas para todos un gasto ¡No! ¿Qué pasó? ¡Esa era la palabra, gasto! Te tengo que dejar un momento Espera Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz Y junto al árbol revivir Pero a ver, ¿qué pasó? Dime, ya estoy contigo otra vez Nada, es que tiene un trauma con esa palabra Le da como una fobia Y solo se calma si le cantamos esta canción Salustia, ¿se encuentra mejor? Ay, sí Muchas gracias, don Santiago La bolsa esa es de la de mi tienda Dos céntimos la unidad Vale, vale, vale Pero si Hacienda somos todos Hacienda no se puede portar así conmigo Y consigo mismo No sé si me está hoy explicando ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿qué pasa? Es que está soñando ¿Pero cómo va a estar soñando Si estamos en una reunión De la comunidad de vecinos, hombre? Bueno, pues yo no veo que avancemos nada, la verdad Y yo tampoco, ¿eh? Es que así no hay manera, no hay manera Es que el pobre vive solo O duerme a todas horas Menos por la noche Es un problema que tiene Claro, pues claro que recibo regalos Como todo el mundo Pues por mi cumpleaños, por ejemplo ¿Podemos empezar ya, por favor? Sí, que nosotros tenemos prisas ¿Qué? ¿Tomo nota o no tomo nota, don Santiago? Un SEAC Ibiza ¿Eh? ¡El cable del audífono! ¡Uy, Dios! Son animadas las reuniones de vecinos, ¿no? ¡Calma! ¿Qué no es con usted? ¡Calma! Es que no oye las frecuencias graves ¡Ah, ya! ¡Que no es con usted! ¡Ah! ¡Nada! ¿Pero qué pasó ahora, Dios mío? ¿Qué? ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! A mí me gustaría hablar de los ruidos ¿Qué ruidos? ¡Oh! Los que hacen ustedes dos Que no paran ahí todo el día Con el tris ¡Qué tris, qué tris! ¡Qué tris, qué tris! ¡Qué tris, qué tris! ¡Pero de nosotros, ¿no? ¡Hombre! ¡Calma, calma! Ahora tocaremos todos los puntos del orden del día Perdón, yo me tengo que ir Porque tengo a la gente haciendo cola Por fuera de la tienda Porque tengo los pepinos a 1.50 el kilo Ahí lo dejo ¡Victorio, ¿qué te he hecho, eh? Es que gritas mucho, cariño Ya, pero a ver, a ver ¿Por qué un concejal de urbanismo no puede recibir regalos? Coño, pues por mi cumpleaños, por ejemplo Vale, no era mi cumpleaños Pero es porque la gente se va retrasando Y me lo va dando a lo largo del año ¡Qué felicidad! Coño, que yo no me puedo duchar con este reloj El pobre está soñando No, ya, me imagino que estará soñando, me lo imagino ¿Qué? ¿Qué coño? Señora, que no estoy hablando con usted, coño Que encima se quiere participar en todas las conversaciones Pues yo quiero quejarme de los gatos ¿De qué gatos? De los 14 gatos que tiene esta mujer en su casa ¡Ay! ¡Ay! No, 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 saludos No, 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 saludos No, 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 no Dijo gatos, gatos, gatos Y no la palabra ¿Seguro que no dijo? No, dijo gatos Se parecen, pero no es la misma palabra Tengo la comida para animales en oferta ¡Ay, vale! ¡Veitorio! ¡Tiene un loco ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el amor de Dios, coño! ¡Qué chivado! ¡Le dale las peladillas! Señores, así no sé cuál Venga, vamos a hablar de los gatos ¡Quimena, que no vale la pena! ¡Y yo no chillo! ¡Y esto siempre ha sido animado! ¡Vamos! ¡Que no con usted! ¡Que no oye las potencias bajas! ¡Ya, ya! ¿Qué? ¡Nada, nada! Bueno, a lo mejor jugamos a la vida invisible Y me regalaron esos trajes ¿Y qué? ¡Dios mío, esto es una pesadilla! Bueno, pues lo contabilizas como mis gastos ¡Sí! Oye, te tengo que dejar ¡Ay, Dios mío, esto es una pesadilla! ¡Ay, Dios mío, esto es una pesadilla! ¡Esto es una broma! ¡Que no oye los graves! ¡Uy, ya, ya! ¡Que no oye los graves! ¡Que sí, esto es una broma! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No es ninguna broma! A ver, tu mujer te dejó porque le pusiste los cuernos como una mulata ¡Dos noches baratas que te salieron muy caras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ella que quería, hermanito! Pero mira, la perdiste ¿Y ahora, dónde está? Pues no sé, ¿dónde estoy? ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Se lo digo yo! ¡Estamos en otra clave! ¡Vuela, Maxi! ¡A la abuela! Tanto tiempo para llegar hasta aquí Algo más viejos con alguna cicatriz Sigue intacta más o menos la ilusión El mundo gira al ritmo del corazón Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor Que el poder futuro empezó ¡Vuela, Maxi! Bienvenidos a la clave Buenas noches Muy buenas noches a todos Mira, como tenemos un poquito de público, que suene un poquito entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos en casa, es un aplauso de maravilla. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra calle. Volvemos a repetir teatro, teatro leal de la Laguna, este maravilloso templo de la cultura. Y esta noche tenemos un programa increíble preparado para todos ustedes. Increíble, es que es muy divertido el programa de esta noche. Sé que a lo mejor siempre lo digo, es que es muy divertido, es que el de esta noche, justo el de esta noche es muy divertido. Así que quédense con nosotros, porque arranca lo más divertido que tenían ustedes el domingo. Nosotros, en otra clave. Y es que nos lo hemos ganado a pulso, porque claro, son tantos años ya que qué les voy a decir. Pues chicos, nos merecemos un respeto como mínimo. El programa es divertido y yo realmente estoy muy feliz. Esto creo que también se lo dije la semana pasada. Estoy muy feliz, pues porque tengo una suerte inmensa de poder trabajar en dos proyectos, en dos programas que funcionan. Antes le estaba diciendo al director del programa, digo, yo no sé si estoy en otra clave o estoy en gente maravillosa. Vete, estoy en gente maravillosa y digo, en otra clave. Y a veces estoy aquí y digo, gente maravillosa. No pasa nada, porque al final esto queda en casa. Ahí sí que les digo yo que no hay ningún problema. Muri, hablando de gente maravillosa, quiero aprovechar, bueno, porque tengo este ratito de la presentación, para invitarles a todos mañana, porque cambiamos de día. Nos vamos al lunes, por un motivo que ustedes van a entender rápidamente. Y es que el lunes hay mayor consumo de televisión y hay más gente en casa viéndonos. Por eso nos hemos ido al lunes. Nos va estupendamente, el programa está funcionando como un tiro. Yo desde la verdad, desde que me dijeron al principio, Eloisa, ¿te apetece hacer este programa? ¿Qué dices, Alberto? Ah, pensé que estaba hablando a mí. No, porque Alberto es un fan del programa. Lo digo porque Alberto mezcla muchas veces los... Pensé que me estaba diciendo algo de gente maravillosa. Porque Alberto mezcla muchas veces los sonidos, el que tenemos en plató y el sonido que tenemos en casa. Y Alberto dice, Eloisa, ¿cómo es posible que me hagas reír con un programa y que yo llore tanto con otro? Y además, justamente, la semana pasada me comentó, y esto es verdad, porque estuvimos un rato los dos hablando, porque estuve haciendo unos off en el estudio de... unas locuciones en el estudio de Alberto. Y me dijo, y dice, Eloisa, ¿el programa está tan bien hechito? Esa fue la palabra, tan bien hechito como la carne, ¿eh? Que es bien hechita, no vuelta y vuelta, sino bien hechito. Que funciona. Dice, es que funciona, dice, porque a mí me gusta. Y me gustó. Pero, ¿por qué no le dio más vueltas a la historia? Fue como, a mí me gusta, el programa funciona. Amigos, sostener seguridad, uno mismo, ¿eh? Pero es que lo cierto es que está funcionando muy bien. Que las historias, pues la verdad que son tremendas las que contamos en el programa. Me gusta porque son historias reales las que estamos contando. No hay mentiras. Ahí no hay trampa ni cartón. No nos estamos inventando a alguien, ni hemos traído a un actor para que nos cuente una historia de lo que sea. De alguna cosa que le haya pasado. No, son historias reales. La gente viene y les apetece sentarse con nosotros allí, sentarse en el sofá y hablar un ratito. Luego hacemos estas cámaras ocultas que están muy bien trabajadas y muy bien curradas. Y bueno, finalmente, pues bueno, la verdad es que lo lanzamos. Ustedes lo ven y funciona y les gusta. Pero bueno, quédense con eso. Que esta noche, hoy, domingo, estoy con ustedes. Y mañana nos vemos a las 10 de la noche en Gente Maravillosa. En fin, ahora sí que empieza. Ya más, ya para cantar tengo esto. Empieza en otra clave. Empezamos. En fin, ahora sí que empieza. En fin, ahora sí que empieza. Ahora la cultura de la laguna al alcance de tu mano en un mismo sitio. Cultura a la laguna. Aprovechando que tengo la oportunidad ahora, estamos en otra clave, pero que mañana a partir de las 10 de la noche estoy en gente maravillosa, por favor. Pero bueno, aparte de decir eso, tengo que decir que la siguiente historia que vamos a ver es increíble. Chicos, chicos, por favor, que ya estamos con el programa. Apaguen los teléfonos. Bueno, les decía que la historia que les vamos a contar a continuación es una... Hola, Carmen. Otra. Mira, ahora no te puedo atender. No, es que me van a dar paso, pero... Sí, pon la tele que el reportaje va a salir ya. No me puedo creer que el móvil que estaba sonando era el de José Marrero. Espera, espera, no te voy a dar paso. Espera, luego te llamo, luego te llamo. Hola, buenas noches, Eloisa. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tal? ¿Cómo que qué tal? Tranquilito, tranquilito. Dice, yo no te he dado paso, guapo. ¿No? Ay, Dios, por lo cierto. Es que te juro que escuché. Adelante, que pase el gran José Marrero. No, no, yo no he dicho en ningún momento que pase. Lo que dijo fue, no me puedo creer que el móvil que esté sonando es el de José Marrero. Ah, vale. Ahí estaba la confusión entonces. Ah, la confusión, bueno, pero... Pero bueno, ya que estoy aquí adentro... De nada, ya que estás adentro, nada. Ay, Dios, perdón. ¿De qué no le pones el silencio al teléfono? Es que no sé cómo se pone... No. Pero encima lo coge. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Cómo estás? Perdona un momento. Es Carmen, Luis. ¿Qué es Carmen? Carmen Lomana. Te está llamando Carmen Lomana. Sí. Qué bien. ¿Y para qué te está llamando Carmen Lomana? Porque quiere ver el reportaje que dice sobre ella y su relación con Taganana. O sea, que existe un reportaje sobre Carmen Lomana. Y su relación con Taganana. ¿Qué le digo? Yo que sé que lo dice, Marrero, ¿tú sabrás? Es que quiere ver el reportaje, Luis. Pues que lo vea. Sí. Pues Carmen, venga, pon la tele, corre, que sales ya, ¿eh? ¡Dentro vídeo! No, 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 que lo vea en su casa. En su casa. Ponlo, corre. Tiene un vínculo muy especial con Canarias. Sobre todo con Taganana, a donde viene con muchísima frecuencia. Le gusta Taganana, le gusta bonito. No sé si es que viva aquí o da aquí la casa o tiene alguna casa. Pero usted la ve a cada rato. La vemos a cada rato, sí. Sí, pues a cada momento va a la ver en la playa del Rocky. Pero, ¿qué es lo que une tanto a Carmen Lomana con Taganana? Vamos a preguntar en uno de los bares de la zona al que viene con frecuencia. Alejandro, Carmen viene con muchísima frecuencia, ¿verdad? Buf, a cada rato, muchachos. ¿Qué es lo que suele pedir ella? Ella, un barraquizo. ¿Ves? ¿Ves hasta un cortado pago y todo? ¿En serio? Sí. Para almorzar también suele venir y le gusta mucho pedirse las carajacas, la especialidad de la casa. ¿El qué? Carajacas. ¿Carajacas? Carajacas, así es. ¿Me sabría decir qué vínculo tiene ella con el pantalón? Pues no tengo ni idea y ahí yo, si tú, preguntaría por dónde se quedan. Hola. Perdone, ¿la casa de Lomana? ¿Cómo estamos? ¿La casa de Lomana? ¿Sabe dónde es? Ah, sí, está un poquito más arriba. Está por ahí arriba. Hola. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿sabe usted dónde se suele quedar Lomana? ¿Lomana? ¿Sí? ¿Lomana soy yo? ¿Usted se llama Lomana? No, apellido. Domingo Lomana. Yo estaba preguntando por Carmen Lomana. Ah, ella se queda más abajo. Si quieres te voy, te digo dónde... Ah, va, ¿eh? Vale. Espera que se relaja. Esto es una casa antigua, ¿no? Sí. Ella tiene por lo menos 200 años, por lo menos. Carmen. ¿Cómo está? ¡Carmita! No, no está. ¿Pero ella está siempre aquí o...? No, no está fija, ¿me entiendes? Ella no tardará mucho en venir porque tiene que regar. Ah, pero que cultiva ella. Sí, sí. Planta de todo. Mira, ve, tiene papas, millos, pimenteros. Si que se le eche una mano en cualquier cosa que le haga falta y tal, y pues después tiene unos detalles que no... Domingo, lo que no entiendo yo es por qué usted también se ha pedido Lomana. Antepasados de aquí de Taganana. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero qué vínculo tiene ella con Taganana? El vínculo que tiene con Taganana exactamente, no lo sé, pero si quiere saber yo te puedo dar dónde puedes ir, ¿sí? ¿En esta dirección? ¿Ustedes pueden... te pueden decir... Sí, pues, muchas gracias, ¿eh? Sí. Bueno, pues estamos llegando a la dirección que me dio Domingo Lomana. Vamos a ver, ¿qué es esto? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué? Ay, espero que me quiero... ¿Esto es una comparsa? Sí, sí. ¿Ustedes tienen algo que ver con Carmen Lomana o no? Sí, por supuesto, ella es componente de toda la vida. Pues mira, este es el usuario de Carmen. Aquí tienes el tocado, su culero, su carajera, este es su sujetador, su copa. Date cuenta que casi, casi fundó la comparsa, o la comparsa se va a llamar, lo manejo. ¿Por ella? Por ella, imagínate. ¿Tú ves a Carmen en esa foto? Pues ahí está. ¿Y en aquella vez? Ahí está Carmen. Te digo, ella la ves aquí, ¿no te das cuenta que es ella que te descuida? Yo entré hace 18 años a la comparsa y tardé casi un año en darme cuenta que era ella. ¿Cómo era? Pues no tenía ni idea de que ella estaba tan vinculada a la maría. Sí, muchacho, ella dice, guau, ya... ¡Para esto! ¡Para, para, para! ¿Por qué le para? ¿Por qué? Porque este vídeo tuyo vuelve a ser un fraude más. Pero otra vez el teléfono. ¿Pero no le has puesto el sonido, Marrero? Sí, perdón un momento. No, lo paramos nosotros, Carmen. Bueno, lo paró, lo hice. Oye, es buena chica, lo que pasa es que a veces tiene esas cosas así como... como de guanajo. ¡Jose! No te preocupes que yo hablo con ella, despreocúpate. Así que no... ¡Marrero! Espera un momento, dime. ¡Marrero! No estás hablando con Carmen Lomana. Estoy hablando con Carmen Lomana, Eloisa. ¿Ah, sí? A ver, pásame el teléfono. No puedo pasarte el teléfono porque con el tema este del COVID... No, contigo no es. Es con Eloisa. Tendría que desinfectarlo y se me va el tiempo con esto. No pasa nada. Ponlo en el altavoz. ¿En este teléfono? Que pongas el mano libre. Es que aquí el altavoz no me ha funcionado. Ah... No, no me ha funcionado aquí. No sé lo que pasa, pero aquí no me ha funcionado. ¡Ah! No, pero mira, Carmen, no te enfades. Que si vamos a poner la entrevista, hombre. Que no te tiene envidia que es una chica más chachi que... Que sí. Yo hablo con ella, no te preocupes. A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Quieres ver la entrevista que le hice? Lo hice. Y lo entiendo, con razón. Con razón, claro. Le hiciste una entrevista a Carmen Lomana. Hicimos una entrevista en la que habla, en la que cuenta, la vinculación que tiene con Taganana. ¿Quieres verlo? No. Pues venga, dentro vídeo. ¿Pero qué parte no entendiste de no? Y como no he conseguido a nadie que me cuente cuál es el vínculo tan grande que tiene Carmen Lomana con Taganana, ¿qué les parece si hablamos con ella en este sitio secreto en el que he quedado? Oye, me voy a quitar la mascarilla, con tu permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Sí? A gustito aquí. La primera pregunta. ¿Tú naciste en Taganana? Yo nací en León. Mi madre era leonesa. Cuando se casó, se fue de León. Pero tus abuelos sí vivían en Taganana. Mis abuelos estaban en La Habana. La familia de mi madre vivían en Cuba. O sea, que tu familia no es de Taganana, pero tú desde pequeña soñabas con venir a Canarias. ¿Por qué? Era una niña muy soñadora. Siempre estaba un poco en las nubes. Y es verdad, Carmen, que con solo seis meses tú ibas sola caminando a la guardería, gateando. Es que antes era todo muy diferente. Porque los padres ni te iban al colegio, ni te iban a buscar, ni nada. Pero me imagino que cuando ibas al cumpleaños de un amigo, por ejemplo, sí te llevaban, ¿no? No, tampoco. A mí me llevaba el chofer de mi padre. Pero a mí lo que me gustaba es que me llevara en moto. Fíjate que yo prefiero la bicicleta. Bueno, los años pasan, cumples 18 y vienes por primera vez a Taganana. ¿Cómo te recibe la gente? Conmigo todo era cuestionarse. ¿Y esta dónde ha salido? ¿Y esta quién es? ¿Esta ha pegado un bravetazo? Claro, me imagino que eso te pondría triste, ¿no? Después de esa primera visita con tantas críticas, ¿qué hiciste? Empecé a venir más y me di cuenta que aquí se me pasaba muchísimo la tristeza porque era todo nuevo, tenía amigos nuevos, empecé otra vida. ¿Qué es lo más que te gusta del pueblo? Meterte en el mar desnuda y nadar entre barracudas, serpientes de mar. Fundirte con la naturaleza, vamos. Despojarte de todo y volver al Paleolítico. ¿Al Paleolítico? Es que ahí se llega el Paleolítico. Haces fuego con palos y con piedras. ¿En serio? Pues es que yo no tenía ni idea. Eso me imagino que será en el interior de Taganana. ¿Tú te acostumbras a eso? ¿Te parece lo más natural, aunque luego comas en la cocina un bocata? Es que los bocatas en Taganana son muy buenos. Vamos a hablar de moda. A mí la moda me interesa, me gusta, pero a mí lo único que en la vida me da verdadera satisfacción y soy absolutamente feliz es la naturaleza. Bueno, es verdad. Tú tienes un huerto en Taganana, por lo que tengo entendido, ¿no? Que es de lo que... De lo que vivo, que no es de los medios. Tú, Carmen, sueles ir todos los domingos al mercadillo de la agricultura a vender tus productos. De todo lo que cultivas, ¿qué es lo que te produce mayor satisfacción? Bueno, el jengibre vuelve loca. El jengibre siempre tiene que estar en nuestra vida. Infusiones de jengibre. Carmen, vamos a dejar a un lado la agricultura, que es tu verdadera profesión, y pasemos a algo más lúdico. Según tengo entendido, durante la transición tú te metes en la comparsa los golondrinos, pero cuando se enteran tus padres, te lo prohíben. Yo nunca noté la represión. Pero ellos te mandaban a la policía y todo para que tú y tu novio no fueran a los concursos de comparsa. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Corriendo ante los grises, que a la Policía Nacional le llamábamos los grises, pero que era un piterreo, decíamos, hoy vamos a correr, y no nos hacían nada. ¿Cuál era, Carmen, tu disfraz favorito? ¿El típico de la sábana? Bueno, esto mejor no lo diga. Bueno, pues como quieras. Espero que te guste el reportaje que hicimos y lo disfrutes. Nunca veo los vídeos míos de televisión y todo eso, no me gusta verme. Pero esta entrevista sí la vas a ver, ¿no? Esta entrevista sí, por ejemplo, esta entrevista la veré. ¿Qué te parece, Carmen, la manera que tengo de entrevistar? Eso es un don. Dios cuando naces te da paz. Te lo miras con ese don del arte, de la pintura, de la música. Mira, ¿te apetece si vienes conmigo y saludamos a Eloisa? Yo no voy a ir a ningún plato. Bueno, pues entonces no hay más que las noticias más gracias para tener la cámara. Estás estirando, ¿no? Palabras de amor. Mira, José Marrero, te voy a decir una cosita. Ay, Eloisa, perdóname. Otra vez el teléfono, pero... Dime. Hay muchachos, espérate. ¿Qué? ¿Se me olvidó? Y ahora te lo muevo, ahora te lo muevo. Venga, me tengo que ir que voy a mover el coche y que lo dejé mal aparcado. Pero si tú no tienes coche. Que me trajeron uno, Eloisa, de verdad. Te veo el domingo. No, 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 ni de... Como venga, aquí te arranco la cabeza. Ay, no saben cuánto me alegro de verles, ¿eh? Bueno, más nos alegramos nosotros. El tiempo que hacía que no nos veíamos, ¿verdad, Jorge? Bueno, yo no sé ni cuánto. No saben la alegría que nos da verles. Pues a nosotros, más. Bueno, Abelardo y yo llevamos, yo no sé cuánto tiempo llevamos diciendo hay que llamar a Celia y Jorge, hay que llamar a Celia y Jorge para que vean el piso nuevo, bueno, que todavía no lo han visto. Pero lo de enseñarles el piso es lo de menos. Era sobre todo por verles a ustedes. Porque los amigos, los amigos hay que conservarlos, que es lo más importante que hay en la vida. Y ustedes son amigos como hay pocos. Amigos de toda la vida. Ay, sí, Abelardo y yo siempre lo decimos, ¿eh? Celia y Jorge son amigos de verdad. Oye, amigos de toda la vida. Nosotros lo decimos siempre también, ¿verdad, cariño? Siempre amigos de toda la vida de corazón. Venga, va, un brindis con café, aunque sea. Por los amigos de toda la vida. Por los amigos de toda la vida. Ay, ay, ay. Ay, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece el piso? ¿El piso? Pues, muy bien, muy bien. El piso está muy bien, sí. Así pequeñito, pero muy bien. Bueno, no te creas, no te creas, parece más pequeño de lo que es. Lo que pasa es que lo tiene todo muy bien distribuido. Que sí, mujer, que sí, que yo no me refiero a pequeño, pequeño. Me refiero a pequeño comparado con el nuestro. Pero también es verdad que nuestro piso es demasiado grande. Yo se lo digo siempre a Jorge y le digo, cariño, no es demasiado grande nuestro piso, pero él siempre me dice, ay, ¿cómo es eso que tú me dices siempre? Caballo grande, ando no ande. Eso. Estoy de acuerdo con Jorge, por eso nosotros compramos un coche grande, ¿eh? Un 4x4, 200 caballos. Esos caballos sí que andan, pero mucho, pero mucho, 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 mucho. Y ustedes siguen con el fotingo aquel. Sí, de momento sí. Hacen bien, mientras dure, y así, mira, mientras le lleve de un lado a otro, no tengan prisa por llegar a los sitios. Lo nuestro ha sido un capricho, pero es que hay que darse un capricho de vez en cuando, ¿o no? Di que sí, di que sí. Eso mismo pensamos nosotros cuando decidimos contratar una asistenta para limpiarnos el piso. Dijimos, vamos a darnos el capricho de no limpiar nunca más y la contratamos. Es dinero, sí, pero el dinero está para gastarlo. Claro que sí, para eso está el dinero. ¿Ustedes no tienen a nadie para limpiar el piso? Pues no, fíjate, de momento no, de momento lo limpiamos nosotros. Ah, bueno, eso está muy bien también, porque así organizan las cositas a su gusto y lo ponen todo a su manera y además, como el piso es pequeñito, le sigue quedando tiempo para ir al cine o a tomar algo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a nosotros lo que nos quita mucho tiempo es la casa de la playa. ¿Ah, sí? Bueno, sí, es que verás, la casa de la playa tiene un jardín inmenso, piscina, da bastante que hacer, pero luego nos compensa por los dos meses que nos pasamos allí en verano. Unas vistas al mar, maravilloso, maravilloso, Eva. ¿Ustedes no se animaron nunca a comprar una casa en la playa? De momento no, de momento. A ver, que en verano tienen que venir a pasar unos días que todavía no lo han visto, parece mentira. Gracias, gracias, pero ¿sabes qué? A nosotros nos gusta más viajar. ¿Ah, sí? A nosotros también nos gusta mucho viajar. Bueno, mira, este verano hemos estado dos semanas en Fuerteventura. Ay, en Fuerteventura. Sí, en un hotel de cinco estrellas tienen que irlo, pasamos genial. Sí, hemos estado en Fuerteventura como cinco o seis veces. Lo que pasa es que ahora preferimos ver más mundos. No sé, Punta Cana, Bali, Bora, Bora. Eso es otro nivel. Fuerteventura está muy bien, para pasar unos días no está mal. Hombre, y además es un viaje mucho más baratito que los que hacemos nosotros. Pero también es verdad que nosotros tenemos dos buenos trabajos con dos buenos sueldos y por eso preferimos ir a países pues mucho más exóticos. Ahora que también les digo una cosa, que si hay que apretarse el cinturón, uno se aprieta el cinturón. Sí, sí, cada uno se adapta a su bolsillo, claro que sí. Estabas sin trabajo tú, ¿no? Sí, bueno, dejé, dejé el trabajo que tenías. ¿Lo dejaste tú? Sí, 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 quería cogerme un año sabático para reflexionar, pensar lo que quiero hacer, ¿hacia dónde quiero dirigir mi carrera? Ya sabes. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero, como por ahí comentan que te echaron, ya sabes, como la gente, que la gente habla por hablar, ¿eh? No, 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 no me echaron, fui yo que me quise marchar. Tú di que sí, ni caso, es que la gente... Bueno, es que la gente, ya sabes cómo es, iban diciendo unas cosas. El otro día, por ejemplo, nos dijeron de ustedes unas barbaridades. ¿De nosotros? ¿Y qué les dijeron de nosotros? Pues nada, que no se hablan con la familia porque como les dejaron dinero para comprar la casa esa tan grande que tienen y todavía no se lo han devuelto, pues... ¿Nosotros? Hijas. No, 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 eso no fue así. No, no, sí, ya, ya lo sé que no fue así, yo te creo, pero es que la gente, ya sabes cómo es, iban diciendo unas cosas. ¿Y quién te dijo eso? Ay, no, me vas a perdonar, se dice el pecado, pero no el pecador. Ahora, lo que sí que te digo es que me enfadé muchísimo con la persona que me lo dijo. Y yo también, yo también me enfadé mucho, bueno, nos enfadamos mucho los dos. Sí, sí, nos enfadamos muchísimo los dos, le dijimos, oye, mira, me vas a perdonar, pero Celia y Jorge son amigos de toda la vida, tú no vas a venir aquí ahora hablando mal de ellos. ¿Verdad? Abelano, oye, ¿a qué fue así? A sí mismo fue y le dijimos a la cotilla. Ah, que fue una mujer. Bueno, pero iba con varias, les dijimos que si no se hablaban con su familia, era cosa de ustedes y que si no le devolvieron el dinero por algo sería. Pero eso no fue así, de verdad que no fue así. Ya lo sé, pero es que hay gente mala en el mundo. Sí que la hay, sí que la hay. Y van diciendo unas cosas. Uf, como por ejemplo lo que nos dijeron a nosotros de ustedes el otro día. ¿Ah, sí? ¿De nosotros? ¿Qué les dijeron? Nada, nada. No, dilo, Celia, dilo. De verdad, amiga, es que me da hasta reparo decírtelo. No, no, pues dilo, mujer, oye, que para eso somos amigas. Pues mira, te lo digo porque somos amigas. Nos dijeron que tú le estabas poniendo los cuernos abelardo. Ay, por favor, ay, por favor, por favor, qué barbaridad. Vamos, por favor, que yo le pongo los cuernos abelardo. Ay, cariño, pero tú lo estás oyendo. Sí. Eso nos dijeron. ¿Quieren una pastita? Hay que ver, de verdad, que falta de respeto. Eso mismo fue lo que le dije yo. Sí, yo también se lo dije, se lo dijimos los dos, que falta de respeto. Y también le dije a la cotilla. ¿Era una mujer? No, eran muchas. Varias. ¿Varias? Sí, también les dijimos que a nosotros no nos vinieran con esas mentiras, que nosotros somos amigos de toda la vida. Y lo más que sé yo es que Laura jamás le pondría los cuernos abelardo. Nunca, eso seguro, nunca. Nunca, y mucho menos con un dentista. ¿Con un dentista? Sí, eso nos dijeron, que Laura le ponía los cuernos abelardo con un dentista con el que van los dos, ¿cómo se llamaba? María. Ay, qué falta de respeto. La verdad es que sí. Oye, ¿qué blancos tienes los dientes? ¿Puedo creer que tú con eso dices? Bueno, no te preocupes, no te preocupes, Laura. Ya sabes como la gente, como la gente no tiene vida propia, se inventan cosas de los demás para poder vivir. Ya, pero es que la gente se inventa unas mentiras que acaban pareciendo verdades. Bueno, mira lo que dicen de Roberto. ¿Qué Roberto? ¿Tu hijo? ¿De mi hijo? Qué vergüenza, qué vergüenza que digan esas cosas. Sí, qué vergüenza, por favor. A ver, ¿qué pasa con Roberto? ¿Qué hizo? No, no, pobrecito, él nada, pero es hace años, ¿eh? ¿No saben ustedes lo que comenta la gente? No, ¿qué comentan? Pues nada, que Roberto no es hijo de Jorge. ¿Quién? ¡Jajaja! 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 ¿Cómo que no soy hijo mío? ¿Entonces de quién es hijo? La gente dice que es hijo de Paco el carnicero, como se parecen tanto los dos melenudos, un metro noventa, pero a lo mejor tuve yo un tatarabuelo que era melenudo y alto. ¡No! Lo que pasa es que es que hay mucha maldad en el mundo, por eso vale la pena tener amigos de toda la vida que sabes que nunca se van a inventar cosas malas sobre ti. ¡Sí! Ahí tienes razón, sí que hay que tenerlo, porque por ejemplo, imagínate que yo voy por ahí y me invento que tú vendes drogas, por ejemplo, y que con el dinero de la droga te compraste el 4x4, la casa de la playa y el piso este pequeñito, ¡imagínate! ¿Por qué te ibas a inventar algo así? ¡Por inventar nada más! Pero seguro que la gente me creería y ¿sabes por qué? Porque tú estás sin trabajo y con tu sueldo no llega para pagar todo eso, pero vamos, que tranquilos porque yo nunca jamás me inventaría algo así y ¿saben por qué? Porque somos amigos de toda la vida. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque si no, yo también me podría inventar, por ejemplo, que tú tienes las tetas operadas, pero no lo voy a decir porque somos amigos de toda la vida. ¡Claro! Pero es que yo también me podría inventar que Abelardo y yo mantenemos una relación homosexual desde 2004, pero no lo voy a hacer y yo también podría inventarme lo mismo que te estás inventando tú ahora, yo también podría contar lo mismo, pero no lo voy a hacer porque somos amigos de toda la vida. Bueno, pues nos acabamos ya el cafelito y yo creo que nos vamos a ir, ¿verdad? Sí, mejor nos vamos. Que ha estado genial, como siempre. Sí, genial. Hola, soy Isma, vivo en Guamasa y me encanta el programa en Otra Clave, soy fan. Me gustaría que el domingo me pusieran el sketch de Panchita, publicidad engañosa. Me reí muchísimo y me lo pasé. Genial. Gracias. Señor director, ya tenemos todo dispuesto para empezar a rodar el anuncio de bandas depilatorias especiales para mujeres un poco mayores. Estupendo, porque no tenemos más tiempo que perder. A ver, esto es algo sencillo, repasemos. ¿Tenemos el estanco en las bandas depilatorias? Lo tenemos. Muy bien. ¿Tenemos el equipo de rodaje preparado? Lo tenemos. ¿Tenemos a la modelo que haga la acción de depilarse? Bueno, verá... ¿Qué pasa? Que hemos tenido un problema con la modelo que iba a traer la agencia y... ¿Qué ha pasado? Que no viene. O sea, que no tenemos modelo. No, sí, sí, sí. Hemos encontrado otra sustitución. Lo que pasa que con tan poco tiempo... Bueno, pues dígale qué pasa, da igual e iremos solucionando los problemas sobre la marcha. Bien. Adelante, por favor. Adelante. Ay, muchas gracias, señor director, por darme esta oportunidad. Este anuncio puede ser un trampolín en mi carrera. Pero, ¿qué carrera, pancha? Si tienes menos futuro honesto que Paquirín vendiendo faja. Pero, ¿quién es honesto? La modelo, señor director. ¿Pancha? ¿Y su marido? Por desgracia. Servando, cállate. Pero si esta señora debe tener unos 80 años. Unos 80 por un lado y otros 80 por el otro. ¡Pete, calle! No es un poco mayor. Es que con tan poco tiempo es lo único que hemos podido conseguir. Lo bueno es que al anunciante no le importa que tenga tantos años. Son bandas depilatorias para mujeres un poco mayores. Ya, pero es que a mí me parece demasiado mayor. Pero bueno, si al anunciante le da igual, en fin, da igual. A ver, señora, ¿se sabe el guión? Sí, sí, perfectamente. Lo hemos venido repasando por todo el camino, mi marido Servando y yo. A ver si la próxima vez le dan un papel de muda y así estamos todos más tranquilitos, ¿eh? ¿Te quieres callar, Servando, y dejarte de interponer en mi carrera como modelo publicitaria? Pancha, a estas alturas tu futuro como modelo es solamente de audífono. ¡Ah! Mira, tráeme mi bebida especial para recargar energías que creo que las voy a necesitar. Señor director, se refiere al whisky, ¿verdad? Sí, se refiere al whisky, sí. Bien, escopeta. Señora, por favor, siéntese ahí en el sofá. Ah, sí, sí. Aquí. Muy bien, sí. A ese lado, como ve, tiene el producto. Solo tiene que coger una banda, aplicársela, decir la frase y depilarse. ¿Lo ha entendido? Todo clarito, señor director. Muy bien, pues entonces todo perfecto. Venga, todas a sus posiciones. Aquí tiene su bebida, señor director. Gracias. Uy, los perros. Anuncio, cera sin dolor, toma uno, acción. Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Aaah! ¡Coño, cómo duele! Corte, 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 corte. Señora, no duele, no duele. Y una leche, pruébalo tú para que veas que duele. A ver, señora, en el guión pone que no duele. Usted no se ha leído el guión, ¿eh? Se pone la banda de pilo y sin dolor. ¡Pollo con la publicidad! Venga, vamos, que esta sale bien. A ver, anuncio, cera sin dolor, toma dos, acción. Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas así. ¡Aaah! ¡Es sin dolor! Corten, corten, corten. Señora, por favor, que se nota un montón que le está doliendo. ¡Coño, pero que duele! Esto más que pegarle a un padre, pero a ver, pancha, usted es actriz, ¿verdad? Es actriz, pues entonces actúe, finja, finja que no le duele. Usted nunca ha fingido. ¡Hombre, de vez en cuando con mi marido! Eso es mentira, ¿eh? Ay, mira, mi niño, que se me quedó la boquita seca, ¿me podrías traer un poquito de agua, amigo? Éches un trago de esto que le va a venir bien para el dolor. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí. Gracias. ¡Coño, me supo! Muy bien. ¿Todo listo? Listo, señor director. Muy bien, pues venga. Anuncio, cera sin dolor, toma tres. Toma. ¡Acción! Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Ah! ¡Corten, corten, corten, corten! Primero, no griten. ¿Y qué es eso de hip, hip, hip? Nada de hipo, nada de hipo. Pero que esto duele mucho, mi niño, mira. Échese otro trago ahí. Pancha, pancha, ¿qué estás bebiendo? No se preocupe, es una bebida energética. Pero no tendrá azúcar, ¿verdad? Ella tiene azúcar. Que si tiene azúcar, tiene azúcar tan alto que en lugar de sangre parece que tiene bien me sabe. Mire, ella se hace un corte en el brazo y se le salen las almendras. Bueno, a ver, venga, vamos a grabar. A ver, señora, concéntrese en el texto y recuerde, nada de hipo, nada de hipo. O sea, anuncio cera sin dolor, toma cuatro, acción. Yo siempre me depilo con la banda de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Aaah! ¡Coyo, coño, coño! Y sin dolor. Bueno, eso dice... ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Que no griten! Y además, ¿qué es eso de... Bueno, eso dicen, eso dicen. Eso es lo que dice usted, No, es lo que dice el anuncio. Oye, pues, esto es publicidad engañosa, pues, esto duele muchísimo, mi niño. Señora, pues, claro, es publicidad, toda la publicidad es engañosa, ¿eh? Todo el que hace publicidad miente. Mire, échese otro trago. No, espere, es que si tiene azúcar... Trae pa' acá, muchacho, trae. Venga, venga, vamos a grabar, venga. Vamos allá. Anuncio, Cera Sin Dolor, toma cinco, acción. Acción. Yo siempre me despido con la banda de Cera Sin Dolor, porque son rápidas y... corte, 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 corte. Señora, por favor. No, no se tambalee. No, no se tambalee. Yo no me tambaleo. Es la habitación que se está moviendo, ¿verdad? Venga, vamos a por otra que esta sale genial. Esta es la buena. Vamos. A ver, anuncio, Cera Sin Dolor, toma seis. Toma seis. Acción. Acción. Yo siempre me despido con la banda de Cera Sin Dolor. Espete un momentito, mi niño. Da un poquito de la mierda a eso, porque si no, no puedo. Corte, corte, corte. Señora, pero ¿qué está diciendo? Por favor, usted tiene que decir el texto. Mire, yo no sé lo que está debiendo, pero no le está sentando bien. No, al principio estaba un poco fuerte, pero al final, ¿cómo que te coge el puntito a esto? Eh, no se tambalee, no se tambalee. Si alguien para la habitación. Venga, vamos que esta es la buena. Venga, anuncio, Cera Sin Dolor, toma siete. Acción. Va a estar cojonuda y sentir de yey y virule, yo me arranco los pelos con... ¡Aaaaaaah! Yo de verdad que prefiero arrancármelo con una halla. ¡Eh, corte, corte, corte! ¿Pero qué está diciendo? Pero es que no dice el texto de una vez, mira, yo así es que no puedo trabajar. Eh, oiga, señora, que se ha bebido todo el whisky. ¿Cómo que el whisky? Ay, mi madre. ¡Rapapá eso! ¡Está buenísimo! ¡Eh! ¡Pancha, pancha, pancha, suelta esa pitada. ¡Pancha! ¡Está atento! ¡Para ver qué está bien! ¡Fuera de aquí los dos! ¡Eh! O a mi marido no le gritan. ¡Pancha, dice señora, pancha, no bebas más, ¿eh? Yo bebo lo que quiero, que yo controlo, servadio. ¡Pancha, pancha, vámonos de aquí! ¿Y tú? ¡Bájame el lato! ¡Qué! ¡Dios mío! ¡Por favor, que alguien avise a seguridad! ¡Y conmigo pasar el lato! ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, ¡Pancha! ¡Pancha! ¿Qué hace pancha? ¡Se acabó! ¡No hay anuncio, no hay nada! ¡Vamos a ser la última, servadio! ¡Pancha, pancha, por favor, venga, venga! Buenas noches, buenas noches, señor, buenas noches, bienvenido al restaurante marroquí, Ibrahim Mohamed, Ibrahim Mohamed, soy yo. Hola. Yo todavía aquí, llevo poco tiempo en Canarias, por eso yo no hablo bien lengua española. Ya, no se preocupe. Ese auténtico restaurante de auténtica comida marroquí, buenas noches, buenas noches, por favor, por favor, por favor. Verá, es que vamos a ser dos personas, mi novia está a punto de llegar. ¿Su novia? Sí. ¿Solo una? ¿Cómo dice? No, ¿qué? ¿Solo una novia? Yo, siete, siete mujeres. Ya. Al principio yo también solo una novia, pero luego, dejarme ir y, ¿cómo se dice? ¡Venirme arriba! Es que me gustaría pedirle un favor. Claro, claro, menos dinero, tú pides lo que quieras. Es que quiero casarme. ¡Uuuh! ¿Y una aconseja? ¡Uuuh! Eso es, eso es como vicio. Tú empiezas y luego no sabes cómo terminas. Mírenme a mí, siete mujeres. Pues, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya, es que quiero que me ayude. ¿Quieres que yo ayude a ti a casarte? No, no, a pedírselo a mi novia, si es posible. ¿Y si puede traer dos copas de champán? Y en una de las copas de champán mete este anillo. ¡Mmm! ¿Tú quieres que yo meta anillo en copas de champán? Sí. Ya. Y digo yo, no sé, no sé, pero ¿no sería mejor meter anillo en dedo de chica? Digo yo, no sé. No, hombre, es para darle una sorpresa. ¡Uuuh! ¡Sorpresa! ¡Ya sé! Tú quieres que ella trague anillo, luego en el váter hace popo y pum, ¡sorpresa váter! Que no, hombre, que no se lo va a tragar, lo verá en el fondo de la copa. Tenemos problemas. ¿Cuál? Aquí, restaurante marroquí, no champán. Vaya, ¿y vino blanco? No, nada, nada de alcohol, nada de alcohol, no. Si quieres puedo poner anillo en vaso de té verde. ¿Y lo verá? Bueno, tiene que fijarse muy bien, porque vaso de té verde es muy oscuro. ¿Tu novia ve bien buena vista tiene? Sí, sí, ella ve bien. Pues nada, vale, traiga dos vasos de té verde y en uno de ellos pone el anillo. ¿Sin voltea? Sí, así estará listo cuando ella llegue. Sí, bien, vale. Por cierto, ¿dónde está el baño? El baño, por allí, sí. No se preocupe que Ibrahim Mohamed lo deja todo preparado como quiera el señor. Vale, perdón, perdón, ¿y la comida? Sí, la pedimos cuando ella llegue. Bien, vale. Buenas noches, bienvenida a restaurante marroquí Ibrahim Mohamed. Ibrahim Mohamed soy yo. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que había quedado aquí. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ibrahim Mohamed ya sabe. Pues yo no digo nada secreto. Sí, y el señor ya llegó, el señor está en el baño. Pero, por favor, siéntese, sí, por favor, por favor. Gracias. Sí, eso es, sí. Aquí tiene carta, carta de auténtica comida marroquí. Buena, buena, barata, barata, buena, muy buena. No se preocupe, que no me voy a quedar mucho rato. Sí. Ah, pero el señor dijo que pedían comida cuando usted llegara. ¿Usted no cena? No, es que no voy a cenar. Entonces solo pongo té. ¿Qué té? No, el señor dijo que para empezar que pusiera dos vasos de té verde. Ah, bueno, pues tampoco sé si me lo voy a tomar, la verdad. Mejor, sí, mejor, pero por si acaso, por si acaso, mire bien antes cuando beba por si, no sé, yo... A ver, caballero, que... en realidad yo vengo a cortar con mi novio. ¿Novio? ¿Novio que está en baño? Sí, es que no quiero seguir con él. Y la verdad es que me gustaría que usted me ayudase a que esta situación fuese lo menos violenta posible. ¿Tú quieres que yo te ayude a dejar novio? No, a ver, dejarlo lo voy a dejar yo. Sí, porque yo no... Lo único que necesito es que cuando yo le haga una señal, usted venga y me diga que el taxi ya ha llegado. ¿Tú quieres que yo pida taxi? No, he venido en coche. Lo único que necesito es que cuando la... haga la señal, pues usted me diga eso para tener una excusa para irme lo antes posible de aquí. ¡Ah! A la mierda, al té verde. Mire, yo voy a coger el bolso. Sí, sí, bolso. Y esa será la señal. Bolso, sí, perdón, ¿señal para qué? Para que usted venga y me diga que el taxi está afuera. Entonces, pido taxi. ¡No! ¡Ah! Sí, ya sé. Es mentira de camarero. Sí, eso es, eso es. Entonces, yo cojo el bolso, usted viene y me dice lo del taxi. Sí, pero usted está segura, porque yo no sé si está segura, porque su novio a lo mejor... Sí, estoy segura. A ver, caballero, ¿qué es que hay otro? ¡Ay, mierda! ¡Otro novio! Miguel, dime. A ver, que no he podido hablar con él porque está en el baño. No, no me atosigues, mi niño. Que sí, que te dije que hoy iba a cortar con él y hoy voy a cortar con él, hombre. ¿Qué? ¿Ya llegó? ¿Quién? Mi novia. Eh, sí, es que ya, no sé, es que ya se... Pues, ese... ¿Cómo? Sí, no, sí, ya llegó, pero es que, llamaron por teléfono, el otro, y está hablando fuera. A ver, ¿el té? Sí, el té. Bueno, perdón, señor, yo creo que ya me hace falta. ¿Quieres hacer el favor de traer el té, como le he dicho? Sí, yo traigo té, pero fíjate bien por si acaso, porque a lo mejor ahí ya no ves más, y tú pierdes anillo. Aquí no voy a volver a ver más. Hola, novia, el amor es así, mujeres vienen y van, bueno, menos las mías, que no se va ninguna. A ver, ¿quiere dejar de decir tonterías y traer el té, como le he dicho? Sí, yo traigo té, yo traigo té. Hola, cariño. Hola, Fidel. ¿Te gusta el restaurante? Es comida auténtica marroquí. Dime, ¿qué te apetece? No, es que no me voy a quedar mucho rato. ¿No vas a cenar? No voy a cenar. Mira, cariño, en realidad yo he venido a decirte algo. ¡Mierda! Es que no me lo puedo creer. Un momento, por favor. ¿Otra vez? Pero de verdad, ¿otra vez? ¿Quién era? ¿Que quién era? Pues, precisamente, de eso te quería hablar. Perdón, perdón, perdón por llegar tarde. Sí, yo, vi bolso, bolso, vi, pero es que estaba preparándote verde. Sí, y el taxi ha llegado. ¿Taxi? ¿Qué taxi? Yo no he pedido ningún taxi. ¿Se habrá confundido usted? No, 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 y Brahim Mohamed está muy seguro de que pidió un taxi. A ver, no entiendo, ¿para qué quieres un taxi? Que yo no quiero ningún taxi, todavía no. Búso, búso, ¿todavía? Pero vamos a ver, ¿no nos vamos a ir juntos? No, cariño, no nos vamos a ir juntos, porque, ¿por qué hay otra persona? Otro hombre. ¿Otra persona? Otro hombre, ¿quién? Un tal Miguel. ¿Se quiere callar usted, por favor? Yo me callo, yo me callo, pero entonces, ¿qué hago con taxi? Yo me lo puedo creer. Olvídese del taxi. Pero vamos a ver, no, no, no. ¿Qué pasa? Ese era té, con anillo. ¿Cómo? ¿Té? ¿Qué anillo? El de compromiso, me lo acabo de tragar, te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Que metiste un anillo de compromiso en un vaso del té? Yo no, fue él, yo quería champán. ¿Pero yo qué? Sí, es que aquí nosotros no champán. Creo que me estoy ahogando. Ay, Dios mío, pero sabe usted lo que ha hecho, hay que llevarlo al hospital, hombre, por Dios. Yo hice por hacerle favor, él me pidió que no le hiciera que él. Creo, creo que los diamantes, me están haciendo daño. Sí. Que el anillo era de diamantes. Sí, 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 y muy, muy pesado, muy pesado. Por favor, vamos a sacar ese anillo como sea, y si no hay que llevarlo al hospital para que lo saquen. Pero es que no me lo puedo creer. Aguanta. ¿Qué quieres, bicarbonato? Pero vamos a ver que ahora no puedo hablar, ahora no es el momento, Miguel, por favor. ¿Tú quieres tomar bicarbonato? ¿Qué? No quiero que se caiga, no me deja ir. Si quieres, tú puedes aductar. Marruecos, no hay problema aductar. Mira, Fidel me necesita, ahora no. ¿Vale? Adiós. Venga, vamos al hospital, cariño, a sacar el anillaco ese. Un momento, un momento, y a mí, ¿quién paga té verde? ¿Qué, quién paga té verde? Sí. Habla usted con Sanidad, que los voy a llamar ahora mismo, para que le cierren el local, igual ellos se lo pagan. No, Sanidad no, Sanidad no, y Rajin Mohamed invita, invita, invita. ¿Y quién es Ginés? ¿Quién es quién? Pues la chica que te gusta. Ah, no ha llegado todavía. Debe estar a punto de llegar. Ella siempre llega hasta ahora, más o menos. Ya, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que Ginés se iba a enamorar en la cafetería de la biblioteca de la universidad. Yo vengo aquí de vez en cuando, a ver si veo alguna piba. Sí, este es un buen sitio para eso, sí. Y las bibliotecas, también, ¿eh? Pero deberían construirla sin libros. Diáfame. Porque luego toda esa estantería llena de libros, te tapa la visión. ¿Te hiciste la universidad? Claro, yo estuve allí dos meses y medio, hasta que se dieron cuenta de que no tenía el bachiller y me echaron. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? La universidad. ¿Aprendiste cosas? Sí, sí, claro que sí. Mira, estudiando a los filósofos antiguos, me di cuenta del tiempo que hace que existe la droga. Ah, y también aprendí que si se te cuelga el ordenador, la solución es coger el ratón y darle golpes fuertes así, mientras gritás, ¡la madre que te parió! ¡la madre que te parió! Yo no fui a la universidad. Ah, ¿no? Fíjate que me sospechaba algo. Tampoco fui mucho al instituto. Por eso no encuentras trabajo, Ginés, porque te falta formación. Arturito, no encuentro trabajo, porque la vida es así. ¿Así? ¿Y cómo es la vida? Nace, no encuentras trabajo, porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque no te dan trabajo y mueres. Así es la vida. Ginés, déjate de rollo. Tienes que buscar trabajo y ya está. Además, el trabajo dignifica al ser humano. Pues dignificarás y todo lo que tú quieras, pero yo a las 7 de la mañana no he visto nunca a nadie que vaya riendo y cantando, me voy a trabajar, me voy a trabajar, mira que digno voy, la, 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 la. Ginés, eres un gandul, reconoce lo que eres un gandul, si ni siquiera fuiste capaz de venir conmigo a caminar por las tardes. ¿Cómo que no? Si fui a comprarme un chándal al gato largo y todo. ¿Qué gato largo? Decathlon. Decathlon. Sí, yo lo digo en español porque me da rabia que la gente se ponga a decir las cosas en inglés ahora. Ya, y por eso tú lo traduces, claro. Pues sí. No, no, si se ve que tienes un nivel muy alto de inglés. Bueno, la cosa es que me fui a comprar el chándal y fui a caminar contigo. Ginés, viniste los dos primeros días y luego ya no se te volví a ver el pelo. Ya, porque me lesioné. ¿Por qué te lesionaste? Sí, se me cayó un empaste. ¿Un empaste? Sí, porque se me rompió el puente que tenía en la boca. Pero, ¿por qué te pusiste un puente en la boca? Yo qué sé, ahorita me lo puso el dentista, sería para que la saliva pasara a un lado a otro de la boca. Hola, buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué les pongo? A mí me pone una botellita de agua. Ajá, una botella de agua y usted, señor? No, nada, gracias. ¿Nada? Sí, sí, no quiero nada, gracias. A ver, ¿me van a ocupar una mesa con una botella de agua solamente? Bueno, pues traiga dos vasos también. A ver, que es lo mismo, caballero. Si se da cuenta, solo tengo dos mesas y si me va a ocupar una con una botella, pues menuda gracia. Es verdad, tiene razón. Mire, tráigame un sándwich mixto. ¿Tú quieres uno, Ginés? No, no, a mí esos no me gustan. A mí póngame uno de jamón y queso. Me trae a mí el sándwich mixto y a él le trae el otro de jamón y queso. Marchando. Bueno, a ver, ¿y cómo se llama? Yo que sé, Arturito, yo siempre he dicho camarero. ¿Qué no, Ginés? La chica que te gusta. Ah, pues tampoco lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabe? No, porque nunca he hablado con ella. ¿Pero cómo que no has hablado y todo lo que me has contado de ella? A ver, Arturito, lo que pasa es que yo siempre me siento cerca de ella para escuchar lo que dice. Mi madre, y por eso me haces venir aquí. Yo pensaba que querías presentármela. A ver, Arturito, tengo un plan. ¿Qué empezamos? Un plan. El otro día escuché decirle a la piba esta que ella no se enamora por un hombre, por su físico, sino por su inteligencia. Pues yo la fastidiamos. Bueno, la hubiéramos fastidiado también si se hubiese enamorado por tu físico. Vamos, que la hubiésemos fastidiado de todas las maneras. A no ser que ella se enamore por el diámetro de la barriga. Y en ese caso puede ser que tuviera alguna posibilidad. Cállate ya y déjame hablar porque la piba debe estar al llegar. El otro día, en internet, busqué unas pastillas y encontré estas. Por lo visto, en cuanto te tomas una, te vuelves inteligente. Te convierten en inteligente. Y culto. Ginés, eso solo son chorradas. ¿Y si las pastillas funcionan y la piba se enamora de mí? Ginés, hace falta ser tonto, pero muy tonto para comprar en internet unas pastillas que te hacen inteligente. Claro, porque si eres inteligente no hacen falta esas pastillas. No, no, como negocio es perfecto, desde luego. A ver, el sándwich mixto era para usted, ¿verdad? para mí. Y el otro sándwich de jamón y queso para él. Venga, aquí están los vasos y la botellita de agua. Gracias, un vaso. Venga. Bueno, vamos a ver, Ginés, a ver si yo, me aclaro, ¿me puedes decir qué pinto yo aquí? A ver, Arturito, me daba miedo hablar con ella yo a solas y de paso, si me tomo las pastillas y me hacen daño, ¿pa qué estés tú por aquí? Pero vamos a ver, Ginés, dame ver. El efecto de la inteligencia inducida puede durar entre 30 segundos y 24 horas. ¡Mi madre! Vaya manera de estafar a la gente. No. Ginés, Ginés, es ella. A ver si te hace efecto de la pastilla porque viene para acá. Perdón, ¿esta silla está libre? ¿Libre? A veces pienso ¿qué es la libertad? ¿Es acaso un pájaro que vuela entre las nubes libre? ¿También puede ser apresado en cualquier momento por otro ave depredadora que también vuela libre? ¿Es esta silla libre? En ese caso, ¿no debería ser ella la que eligiera quien se sienta encima? ¿Acaso soy yo ahora libre de tu mirada? Si me das la libertad de elegir, yo prefiero ser un preso. ¿Cómo va a ser verdad que funciona esta mierda? La verdad que no me esperaba esa respuesta que tanto invita a reflexionar. Invita a reflexionar y si me lo permites te invito a que te sientes con nosotros porque hablando de libertad ¿te habrás dado cuenta que no hay ninguna mesa libre? Pues sí, tiene razón y la verdad que no me desagrada la idea pero bueno, sin conocerles de nada tampoco quiero hacer una molestia, ¿eh? Por favor, todo lo contrario. Sí, 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 todo lo contrario. Siéntate, por favor. Estoy deseando a ver cómo termina todo esto. Ginés. Abril. Precioso. Oye, ¿sabes qué? Abril en chino es lo contrario de sedal. Abril sedal. Perdón, perdón. Arturito, me llamo Arturito. Era un chiste malo para bajar un poco el nivel cultural. Pero nada, yo me como el sándwich y me callo, me callo. Ahora entiendo por qué en abril nacen la mayoría de las flores. Bueno, también es el mes peor para los alérgicos. Bueno, pero es mejor para la cultura. En abril nació, por ejemplo, Gabriel Amistral. la primera mujer americana en ganar el premio Nobel de literatura. ¿Cierto? La poetisa chilena. También en abril nació Leonardo da Vinci. Me apasiona da Vinci. Me apasiona. ¿No te parece increíble que haya destacado en tantas disciplinas? Fue un adelantado de su época. Si no, ¿cómo me explicas que desarrollara ideas para crear un helicóptero a finales del siglo XV? cuando el helicóptero por primera vez voló en 1936. Fue un adelantado cinco siglos antes. O el submarino. O cómo sus manos crearon el rostro de Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo. Más conocido como la Mona Lisa. Perdona que tenga prejuicios, Ginés, pero no aparentas para nada ser un amante de Leonardo. Ah, las apariencias engañan. Sí, y tanto que engañan. La verdad que me parece sorprendente que haya salido este tema. A ver, les cuento. Yo soy profesora de Historia del Arte y trabajo en un equipo de investigación que se dedica a analizar las obras sin firmar de Leonardo da Vinci. Pues permíteme que te felicite por esa excelente idea. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Me parece que eso está pasando el efecto de la pastilla. Esto que me dio un poco un poco de tos. Volviendo a lo que te comentaba de Leonardo, él tanto como sus coetáneos del Renacimiento eran reacios a firmar sus obras. Exacto. Imagina cuántos Leonardos puede haber en el mundo sin firmar. Se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si volvemos a quedar y disfrutamos y analizamos el documental Leonardo da Vinci Quinto Centenario? Vos, no me digas que no es una pasada. madre que me parece que ya vienen los problemas. Bueno, me encanta la idea y habrá que cenar algo, digo yo. Por supuesto, pero espero que no sea la última opción. Perdón, pero no lo pillé. Ha hecho un juego de palabras con la obra La última cena de Leonardo da Vinci. ¿Está hecho? Claro, Arturito, no lo pillaste, si era fleja de fácil. Sí. Perdona, mira, si quieres pedir algo te recomiendo que vayas a la barra, ¿sabes? Porque es que el camarero este, aunque solo tiene dos mesas, trabaja menos que el que hace la sinosis en Netflix. Bueno, la verdad es que antes pasó, pero yo me despisté. Así que mejor me acerco a la barra. Mejor, mejor, mejor vete a la barra. Arturito, me quiero casar con ella. Creo que me enamoré y creo que ella también se enamoró de mí. Sí, que sí, ¿no es cierto? ¿Dónde aprendiste todo eso de Leonardo? No aprendí nada. Esas son las pastillas que te las tomas y funcionan. El efecto que tenía de las pastillas es entre 30 segundos y 24 horas, pero me parece que contigo la pastilla se agotó completamente. Fue tanto el esfuerzo que ya se le acabó el efecto, fíjate. Se le acabó el efecto. ¿Qué sí? ¿Tú crees que sí que se le acabó el efecto? que sí. De hecho, pues, me voy a tomar otra pastilla. Sí, lo que tienes que hacer es tomarte una pastilla. Te tengo una pastilla. Quedas con ella para hacer la cita, para ver lo del documental y nos vamos para casa. No vas a estar todo el día tomando pastillas de esas, ¿no? Ya, pero... Tomate la pastilla, ven. Sí, me la voy a tomar, pero ¿dónde está el bote? Ahí, en la mesa. No, en la mesa no está. Toma, que no, si yo la dejé en el... ¡Ey Dios! Se lo llevó el camarero. ¿Esto es el camarero? ¿Para qué quiere hacer las pastillas? No, que fue sin querer, se lo llevó con el pato del sándwich. Seguro que están en la basura. Estaba con el camarero, dile que te deje buscar en la basura. Coge las pastillas, te tomas una y vuelves para aquí. Mientras yo no te tengo. Vale. El sándwich me lo llevo. ¿Y Ginés? No. No, fue al baño. ¿El baño está por el otro lado? Eh... Sí, sí, pero es que está hablando con el camarero para ver si está en perfectas condiciones higiénicas, porque él, para eso, es muy escrupuloso. Se acaba de agachar detrás de la barra. Ah, sí, seguramente se le cayó alguna lentilla, eso es, sí. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas, Arturita? Hombre, yo básicamente me dedico a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. Tú debes dedicarte al humor. Sí, más o menos. Ay, de verdad, qué ratito tan agradable estoy pasando y sin planearlo. Venía a tomarme un café en mi descanso y nunca me imaginé que me iba a encontrar con una persona como Ginés, tan interesante. Ya, o sea que Ginés llamó tu atención, ¿verdad? A ver, lo acabo de conocer, pero bueno, me encantaría seguir conociéndolo. Sí, porque él es un poco... ¡Que lo oiga! ¿Qué estás haciendo con la basura? Está clasificándola. Es que él es un fanático del reciclaje. Seguramente habrá visto alguna cosa que no estaba en su sitio. Sí, espérate un momento, enseguida vengo, no te preocupes. Señor, por favor, ¿qué estás haciendo? Buscando las pastillas. Ahora no, que la chica está mirando. ¿Qué hago? Voy a ir para la mesa, disimula, voy a ir para la mesa. Venga. Está bien. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, vos lo has visto, algún desalmado tiró una pila en la basura y Ginés estaba tratando de localizarla. ¿Con una pila? Desde luego. Desde luego. No, si Ginés siempre lo dice, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a las mujeres. Ese también. Es que es un bromista. Está como raro, ¿no? Más callado. Es que está pensando, sí. Es que Ginés, en el fondo, es un pensador, sí. Dile algo inteligente que me parece que se está dando cuenta. Bueno, ¿y en qué estás pensando, Ginés? Pues... Empieza el espectáculo. Estaba pensando, ¿por qué la salsa de soja es negra y la leche de soja es blanca si las dos salen de la soja? Porque son dos elaboraciones distintas con diferentes ingredientes. Ah, vale, vale. A ver, la siguiente. Si el rey se queda calvo, se le dé la coronilla. Yo creo que mejor me voy. ¿Y? ¿Ya? Sí, es que me duele un poco la cabeza, ¿eh? Yo tengo aspirinas, ¿eh? Si al dueño de Bayer le duele la cabeza y se toma una aspirina, está tomando de su propia medicina. Tiene, déjalo ya, déjalo ya. Adiós. Adiós. Bueno. Eh. Ah. Un romance muy bonito, precioso. Corto, pero precioso. ¿De hecho, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, me imaginé. Empezaste a revolver ahí toda la basura, luego empezaste a decir tonterías de las tuyas, un día normal de los tuyos. ¿Por qué no tendré cultura? ¿Por qué? Porque tiene un cerebro de chorlito. ¿Un chorlito qué es? Un chorlito es lo que sale del grifo cuando lo dejas mal cerrado. Eso no es un chorrito. Se dice de las dos maneras y ya está. Venga, vámonos a ver si esta noche nos acostamos pronto porque al que madruga amanece más temprano. ¿Pero cómo que amanece más temprano, Ginés? ¿Cómo que amanece más temprano? Es que de verdad, ni siquiera eres capaz de terminar un refrán. Sí lo soy. Dime otro para que veas. ¿Dónde manda capitán? Hay que ir. Hay que ir, dice, hay que ir. Claro, porque donde manda capitán hay que ir, para eso es el capitán. Última oportunidad. Venga. A buen entendedor, cuchillo de palo. No hay más que uno. Cállate, sigue. Cállate. Venga. Cállate. 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 Por más que voy hacia ella, nunca llego. ¿Eh? ¿Ustedes quiénes son? Ah, mira, debe ser ella. Sí, seguro que es ella. Usted es Chona, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Recuerda que murió? Sí, lo recuerdo. ¿Ya ha hablado con las personas que quieren verla aquí? Sí, ya hablé con ellos. No sabía que tenía tantos enemigos. Pues ya ve. ¿Sabe que si sale del túnel, nunca volverá a ser la misma? Sí, lo sé. Es que por más que voy hacia la luz, no hay forma. Me imagino. ¿Y usted quién es? Don Ángel. Tino, no. No, no es Don Ángel. Sí, soy Don Ángel, pero me preguntó a mí. Sí, claro que es Don Ángel, es evidente, señora. Soy Don Ángel. Algo había oído, sí. Vamos a conducirla a través del túnel para que llegue hacia la luz. Le presento a Tino, el querubín. Hola, ¿qué tal? Tino el querubín, un nombre precioso. ¿Y quién se supone que es Tino el querubín? Soy el encargado de la operación salida. ¿La operación salida de Semana Santa? No, la operación salida del túnel. Pero vamos a ver, ¿dónde estoy exactamente? Usted está en el túnel que separa la vida y la muerte. Hacia allá está la vida y hacia allá la oscuridad. Denle detalles, Tino. Sí, 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 sí. Bueno, pues el túnel de la vida y la muerte, digamos que es un entorno natural integrado en el vasto paisaje natural. No, no, no es un entorno natural. Pero, ¿qué dices? Sí es un entorno natural. Sí, sí es un entorno natural, es evidente, señora. No, no, no es un entorno natural. A ver, es natural. Lo que pasa es que hemos puesto unas macetas con flores de plástico y ahora no es ni una cosa ni la otra, muchacha. Me da igual lo que sea, ¿cómo salgo de aquí? Tranquila, porque Tino como responsable de la operación salida tiene la situación controlada y le indicará el camino. Pero si es ciego. Señora, que toda la operación salida está diseñada en braille. Sí, aquí está. Querubín, ese es el rallador del queso. Ya decía yo, digo, esto no dice más que tontería. Uy, no me lo puedo creer. Ah, tranquila, estamos seguros que usted saldrá. Mucho se tiene que torcer la cosa para que no llegue a la luz. ¿Qué cosa se tiene que torcer? Es una forma de hablar, mujer, tanto Tino como yo, estamos seguros de que usted va a salir de aquí. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que voy a salir de aquí? ¿Qué cómo podemos estar tan seguros? ¿Qué cómo podemos estar tan seguros? ¿Qué cómo podemos estar tan seguros? Dígaselo, Tino. No sé, te lo acabo de decir, ¿qué cómo podemos estar tan seguros? La pregunta no, la respuesta. Ah, la respuesta. ¿Qué cómo podemos estar tan seguros? Podemos estar seguros. Podemos estar seguros porque tenemos un perro que nos indica dónde está la salida. Un pitbull. No, un pitbull no, un labrador. No, no, es una mezcla, es una mezcla entre pitbull y labrador. Es decir, lo mismo, te arranca la mano, que la traen seguimiento. ¿Me van a sacarlo como un perro de aquí? No, no, porque ahora el pobre tiene moquillo y está con valesión. ¿Y entonces? Vamos a ver, también tenemos tecnología avanzada. Cuando se nos presenta un caso como el suyo, utilizamos la máquina gris marengo. Exacto. ¿Verdad, Tino? La máquina gris. ¿Gris qué? Gris marengo. ¿Y están seguros de que esa máquina me va a sacar de aquí? Por favor, por favor. ¿Qué estamos hablando de la máquina gris marengo? ¿Qué hace esa máquina? ¿Qué hace la máquina gris marengo, Tino? ¿Qué hace la máquina gris marengo? Hace aquello, hace lo otro. La máquina gris marengo hace lo que hacen todas las máquinas gris marengo. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace la máquina gris marengo? Tú lo sabes, yo lo sé, y lo sabe, y lo so. Dígalo a usted que tengo la garganta seca. Chacha, díganmelo ya. Dígalo, Tino, que tiene que liderar la operación salida de esta señora. Disculpe, es que está prendiendo y me encanta ponerlo a prueba. ¿Qué hace la máquina? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La máquina gris marengo, la máquina gris marengo, sutilmente, sutilmente, porque esa máquina es un cielo. Claro, por eso está aquí. Continúo, continúo, continúo. La máquina gris marengo, sutilmente balancea el núcleo sin desviarse un solo centímetro, dos parámetros de salida en cuestión. No lo entiendo. Yo tampoco, pero es que para entenderle que ver los funcionamientos, muchachos. ¿Y dónde está esa máquina? No la hemos traído, por si se nos estropea. Claro, por eso yo no la he visto, aunque también te digo otra cosa, aunque lo hubiesen traído, tampoco la hubiese visto. Vale, ¿Y si no tenemos perros, ni la máquina... Limarengo? ¿Entonces qué? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿El qué? Fíjese que tenía la intuición de que me lo iba a preguntar. Dígale, ¿qué más tenemos, Tino? Pues, en estos casos, de gente que se queda atrapada entre el túnel de la vida y la muerte, tenemos, tenemos... el hurón. ¿Qué hace el hurón? ¿Qué hace el hurón? Tino? ¿Qué hace el hurón? ¿Qué hace el hurón? Pues, el hurón, como buen hurón que es, y experto, porque, digamos, que ha estudiado todo lo que son las cosas de urología, que es lo que estudian los hurones, pues, el hurón... huronea. No. No, no huronea, no huronea, es una broma, es una trampa, una trampa, a ver si están atentos, no, no. El hurón, el hurón está entrenado para oler la salida a 100 kilómetros de distancia, así que soltamos ahí el hurón y él nos dice dónde está la salida en un momentito. Pues, venga, saquen el hurón ese. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, pues, el hurón ahora mismo está yendo a terapia porque tiene claustrofobia, ¿está bien? En concreto, los túneles le ponen nervioso y babea. El hurón babea. En los túneles. Pero no se preocupe que está todo controlado, ¿eh? Pero a mí que no hay nada controlado. Usted va a salir de aquí, tiene mi palabra, y Tino, el querubín, le va a indicar el camino. ¿A que sí, Tino? Totalmente. No lo veo claro. Yo tampoco. Usted tiene la responsabilidad de que esta señora salga de aquí. La dejo en buenas manos. Bueno, pues ya estamos. ¿Sí? Estamos jodidos. Dígame, que le voy a indicar dónde está la salida. A ver, dígame, ¿por dónde viene la luz? Pues sí que estamos bonitos. La luz viene por ahí. Señora, si estás señalando algún lugar, yo le digo yo que no lo veo, ¿eh? Recuerde que soy ciego, así que lo mejor será que me lleve al sitio donde apareció cuando murió. Ay, espertá, venga, vamos, vamos conmigo, anda. Me saqué la lotería contigo. Aquí hay una escalera, aquí, eso, venga, sube, sube, eso, dos, me tienes más contenta, ya, que la pantoja al día de la madre. Y la luz está... Hacia allá. Vale, pues nada, simplemente tenemos que caminar en esa dirección y... Mira qué bien. Ya me quedé sola. ¿Y ahora? Espera un momento. ¿Y si resulta que esto es así? ¿Y si todo consiste en meterle ganas y valor? Pues venga, a lo Mary Poppins. ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Chona, te has despertado Chona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que queríamos que te habíamos perdido Chona, que estuviste en parada varios minutos Pero en parada, que no respiraba nada O sea, muertita No te acuerdas de nada, ¿verdad? No Me acuerdo de un túnel Y de una luz Lo típico, dicen que es un proceso químico en el cerebro Que te hace ver esa luz Cuando te muere No sé, siento como si no fuera yo No me extraña, Chona Con todo lo que te ha pasado Mira, yo para sentirme como si no fuera yo Solo tendría que llenar garbanzas Por la noche, tú tendrías que ver los sudores Míos en el baño, mi hija No es eso Bueno, ya, Chona, lo importante es que estás de vuelta Sí Buenas tardes La señora ya falleció No, está viva Vaya, por Dios Qué contrariedad Es que vine desde la parroquia solo para esto Me habían dicho que estaba muy grave Pues estaba grave, pero ya se recuperó Vaya, vaya A ver qué hago yo ahora Ay, Dios ¿Seguro que está viva? Pues no sé Chona, tú qué dices ¿Qué sí? Y no va a empeorar Yo lo pido para no tener que hacer dos viajes Bueno, bueno, tranquila, tranquila Chona, no te pongas nerviosa Vamos a ver Tranquila, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? Lautaro Ah, un nombre precioso Gracias A ver, Lautaro La muerte no es tu negocio Ya, bueno, pero es que... Yo estoy viva Tú te alegra ¿Me sigues? ¿Eh? Sí, claro, claro La sigo, sí, sí Eso es lo que estamos esperando de ti Un poquito de humanidad A lo mejor Tú deberías estar En un trabajo Sentado En una oficina Que no tengas que desplazarte ¿Pero qué le está diciendo? Pues no sé A lo mejor está poseída No digas disparate Bueno, yo casi mejor que me voy No, no, no Espera, Lautaro Eloisa ¿Tienes 20 euros? Sí, claro Mira Te voy a dar 20 euros Para que cojas un taxi Y no te canses A lo mejor Estás haciendo algún esfuerzo Y te está faltando oxígeno en el cerebro Y no piensas con claridad Toma No, 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 señor Toma, toma, toma Y recuerda Los curas también tienen sentimientos Ya, pues bueno Adiós ¿Qué pasó aquí? No sé Chona Tú te encuentras bien, mi niña Sí, claro ¿Seguro, Chona? Que sí No sé Estás como rara Venga, acompáñenme al pasillo Para caminar un poco Pues mira, sí Que la doctora dijo Que desde que te despertara Tenías que empezar a moverte A lo mejor le dejaron un bisturí dentro Y por eso se está comportando así rara Que no, pancha ¿Cómo le van a dejar un bisturí dentro? La gente critica la sanidad Pero los errores que se cometen Son muy pocos Aquí hay grandes profesionales Y los médicos saben lo que hacen ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, me duele ¿Qué? Es que le duele ser mando Coño, tú no oyes Venga, vete a buscar un médico Sí, sí, sí Un médico Por favor Un médico Un médico, por favor Ya está, ya está Ya me siento mejor Coño, menos mal que ya llegó doctora Bueno, bueno, cálmese Cálmese Respire, inspire Respire, inspire Respire, inspire Es chona, ¿eh? Mucho gusto, doña chona Respire, inspire Respire, inspire Oiga, oiga, oiga Es que yo no ¿Qué? No, no ¿Y cuándo fue la última vez que sí, sí? ¿Que sí, qué? ¿Que eso debía entrar? ¿Esta mañana? ¿Por qué? ¿Estás mejor, chona? Sí, sí Será que hace tiempo que no me muevo No sé Abra la boca Oiga, que yo no Pancha de algo Abre la boca, servando Que es médico Y sabe lo que hace No sé Lo que me temía ¿Eso van a ser hemorroides? ¿Hemorroides? ¿Pero cómo que hemorroides? Oiga, yo no tengo hemorroides Cállate, servando O para saber tú más que los médicos, ¿eh? Oye, es que he abierto la boca Y me ha dicho que tengo hemorroides Yo no quiero ni imaginarme Por dónde operan En este hospital De las aníntagas Enfermera Que le pongan un enema al paciente ¿De acuerdo, doctor? Un enema ¿Un enema? Ay, servando Que te van a poner mirando por el camino Pero oiga ¿Cómo que un enema? Enfermera Un enema y un café No, yo no quiero café No, el café es para mí ¿Usted qué caloría, no? ¿Dónde? Pues, mira Uy, lo que me temía Enfermera Una colonoscopia también Una colonoscopia ¿Cómo? ¿Pero y eso que es mi niña? Ese es un tubo Que se lo introducen por el recto Y se lo sacan por las cosas más salas Para ver cómo está la posta Mira, oiga Aquí hay un error, ¿eh? No, no, no Pero usted no se preocupe Que están buenas manos Venga conmigo Que va a estar todo Pero si es que yo no tengo nada No se preocupe Que aquí le damos todo Pero pancha Pancha Vete, vete Vete Pues venga Vamos a caminar Vamos ¿Y servando? Déjalo Ya volverá Los médicos saben lo que hacen Entonces, Eloisa ¿Tú no te has hecho una rara? Las personas cambian, Panchita Los años pasan Sí Y de repente te hacen vieja Yo me di cuenta Que me estaba haciendo mayor Cuando empecé a comer La fruta con pan Bueno, y también cuando decidí Que no me iba a poner La ropa que se lleva ahora ¿La ropa que está de moda? Sí ¿Tú has visto cómo van ahora? Con los muslos al aire Las camisetas todas apretadas Cortas enseñando el ombligo Los escotes grandes enseñando el pecho Y las mujeres van igual Pero, pero tienes razón, Panchita Que desde que Chona tuvo el accidente Ay, ha cambiado mucho Es lo que te estoy diciendo El otro día vino el vecino A traer una carta Porque se habían equivocado Y se la habían dejado en su buzón ¿Era de Mario? No, que va Ese no ha dado señales de vida, muchacha Era del banco Total Que el vecino se puso a hablar Y empezó a formarsele un hilito de baba Entre el labio de arriba Y el labio de abajo ¿Un hilito de baba? Ay, que no se rompía nunca, Eloisa Era el vecino de la baba y rompía Pero claro, tú no podías dejar de mirarlo ¿Y tú sabes lo que le dijo Chona? ¿Al vecino? Sí, tú sabes lo que le dijo Mira a mi niño ¿Y tú qué le echas a la baba? Marcina Hostia, amigo Es que Chona siempre ha sido muy directa Ay, sí, pero de otra manera Es que ha cambiado, Eloisa ¿Tú no lo notas? Ay, Panchita A lo mejor estamos exagerando un poco ¿Tú crees? No sé A lo mejor estamos Hola Con que exagerando, ¿no? Mira qué guapa estás, Chona Sí Estoy cambiando un poquito el look ¿Y el look qué es? El estilo Son del chino ¿Te gustan los chinos? No mucho Los chinos parece que están tramando algo Yo se los noto en la mirada Qué bueno, pancha Chona Es que no era un chiste, Chona Me refería a que si te gustan las pulseras Ah, sí, sí, me gustan A mí a ti Sí, sí, a mí mucho también, sí He decidido dar un cambio a mi vida Voy a hacer un viaje ¿Vas a buscar a Mario? ¿A Mario? No, tiré el papel donde tenía la dirección apuntada Muchacha, tiraste el papel Pero tú te sabes la dirección, ¿verdad? No Se acabó Mario en mi vida ¿Sabes esa sensación de que has perdido el tiempo? Te refieres a cuando no te comes el tercer yogur para no pasarte Y a la mañana siguiente te das cuenta que caducó Más o menos Se acabó Mario El pasado ya queda atrás Quiero mirar hacia adelante Hola, Chona Mira, Chona El pasado vino a hacerte una visita Dije, ¿pesado o pesado? Pasado Entonces lo dije bien, ¿no? Bueno, no podrán decir que Chona no está guapa Bueno, menudo rollazo que tiene la tía Esta es la nueva Chona Vamos a ver qué es lo que nos espera De ahora en adelante El próximo domingo seguimos contándoles más cosas Y recuerden que mañana me veo con ustedes En Gente Maravillosa A las 10 de la noche Que sean felices Adiós, hasta mañana Mira, voy a llamar a mi ex marido Para felicitarlo ¿Qué pasó? Sí, sé yo Mira Ojalá que una guagua te pase por encima Y próspero año nuevo No 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 way By On No No Right No